Estamos con Cristian Espinosa, especialista en cobertura digital. Cristian, gracias por acompañarnos. En una situación rara para mí, digo, porque es la primera vez que hago una entrevista con alguien que a su vez, no sé si me está entrevistando, pero de alguna manera lo que estamos haciendo acá ya prácticamente está en las redes. Sí, yo tengo... ¿Es así? Sí, sí, efectivamente tengo una aplicación con la cual estoy transmitiendo en vivo esta entrevista. Es una suerte que siempre la hago de que quienes me siguen en Twitter, en Facebook, puedan acceder a las entrevistas en vivo, ya sea en audio en este caso, o puedo activar una aplicación de video que se llama Bambúcero o Key y transmitir en este instante igual el video de lo que la gente va a ver después. A ver, alguna vez se hablaba de la dependencia económica en los países de América Latina, de la dependencia cultural, y ahora podemos hablar de la dependencia digital. Digo, quienes no manejamos estos sistemas móviles, ¿tenemos cierta dependencia de quienes sí lo manejan? Yo creo que hay una nueva brecha, o sea, definitivamente hay una nueva brecha, más que del acceso, que la va a haber, pero la del acceso solo es cuestión de tiempo. Hay iPads chinas de menos de 100 dólares, que las voy a traer, que incluyen teclado, inalámbrico, te incluyen cámaras, te incluyen todo. Piensa que el mundo se va a tabletizar con dispositivos de menos de 100. ¿Tabletizar? Sí, sí. Estamos hablando del tablet. Absolutamente. Esta pantallita, ¿la tenés ahí la podemos mostrar? Sí, sí, acá tengo también. Eso, eso. Ahí uno puede tener libros, fotos, internet, absolutamente todo. Estás en menos de 100 dólares, al alcance de cualquier persona, con internet inalámbrico provisto por el Estado, como ocurre aquí en San Luis. Claro, pero si yo no tengo la capacidad de conocer cómo utilizar esa tablet, más allá de los 100 dólares no me alcanza para nada. Entonces, el tema es cómo cortas la brecha de alfabetización, que ya de por sí hay una alfabetización digital fuerte, ¿no? Una cosa es tener el acceso, una cosa es tener los dispositivos, que eso se va a romper, pero la cosa es saber cómo funciona. Entonces, ahí hay un trabajo grande a nivel de educación, de medios, de que los medios también enseñan a la gente a cómo sacarle provecho a estos aparatos más allá de tener una conexión a internet móvil, ¿no? Cuando hablamos de educación, ¿tenemos que tener en cuenta la decisión de los gobiernos de participar en eso? Sí, es indudable. Ir más allá de los fierros, ¿no? Ir más allá de los fierros, ir más allá de... Los fierros nos referimos a los equipos, ¿no? Sí, sí, porque... Claro, hay muchos países donde se ha llenado de computadoras a los chicos, pero, por ejemplo, los chicos se adaptan rápido, pero los profesores no tienen idea. Claro, bueno, acá se está haciendo un programa que se llama Conectar Igualdad, donde el gobierno nacional le entrega una netbook a cada alumno de escuelas secundarias y también a los docentes. El tema es que muchas veces los alumnos conocen mucho más que los docentes, y ahí está esa brecha. Una laptop por niño que sí que ha funcionado, pero hay que hacer una alfabetización, primero, en general, de profesores. Además, no es solamente una alfabetización igual del tema de aprender a usar estos aparatos, sino, sobre todo, es una alfabetización de una nueva cultura, de un nuevo tipo de cultura, ¿no? Porque el profesor, más que todo, es que tiene que cambiar la forma como enseña, es decir, pensar, entre otras cosas, en que la clase ya no... y él ya no es el dueño de la clase, sino que cualquier persona puede hoy acceder a Internet y tener la información que él antes era el rey de ese contenido, cualquier persona lo puede encontrar. Así que la misión del profesor es gestionar conocimiento, enseñarle a la gente por sus propios medios a que aprenda a conocer, digamos que ese es el reto. Y eso de los profesores debe ser más integral a nivel educativo, desde el rector hasta el último de los empleados. Te propongo hablar después de los dispositivos móviles aplicados al periodismo. Chau, lujos. Seguimos en Agenda Pública con Cristian Espinosa. Cristian, hablábamos de los dispositivos móviles. Digo, ¿cómo se apropia un periodista de estos dispositivos móviles? Mira, comentábamos un poco antes que el tema es justo cómo a una persona que no ha estado muy inmiscuida en ese tema podría hacerlo. Y yo en ese instante pensé en periodistas de televisión que no tenían idea del tema ni siquiera de Internet desde la computadora, pero hicieron su alfabetización propia con Twitter, que más allá de la marca Twitter, que eso puede desaparecer, puede ser una moda, el microgrowing no. El microgrowing, es decir, este género que te permite actualizar contenido en 140 caracteres, está permitiendo que periodistas muy tradicionales de televisión se apropien de la tecnología que es actualizar contenido con su teléfono y ya no se circunscriban al momento de estar al aire. Hoy cualquier periodista de televisión mantiene la conversación después de que se termine el programa. Este programa se termina y entonces es cuando sigue la interacción en redes, en Twitter, con el presentador, con el televidente, donde él se conecta con la gente como antes no lo podía hacer nunca. Entonces, yo creo que nunca antes un periodista de televisión tuvo tanto feedback continuo. Ahora, ¿qué pasa con los medios como los conocemos, sea la tele, la radio, el diario escrito que uno espera hasta el otro día para leer las noticias de ayer en realidad? Digo, con estas nuevas tecnologías donde evidentemente ya la primicia no existe más. Así es. Cuando la primicia no existe más es cuando los periodistas justamente tienen que estar preparados para poder reportar en tiempo real, porque si la gente ya te lo puede reportar, imagínate en qué papel quedas si estás, yo digo, en un momento como un 30 de septiembre en Ecuador, una revuelta policial, tienes un 15M, y no tienes la facultad para saber cómo funciona tu grabadora, cómo pones play, decía yo, en la grabadora para empezar la entrevista. De la misma manera sería hoy, pero con un teléfono de este tipo. Tú tienes la obligación de empezar a aprender cómo funcionan estos sistemas, y además tener tu presencia en redes sociales trabajada para que se conecte con la gente. Y este trabajo en redes sociales de los periodistas, de los comunicadores, necesariamente tiene que tener una relación directa con la página web del medio en el cual ellos trabajan. Por supuesto, entonces debe haber una coordinación con tu equipo de trabajo, de manera que lo que tú haces móvil, hay alguien que vaya curando, se llama, es decir, embebiendo, tomando ese contenido, y traduciéndole en el sitio web principal de tu página, la cobertura del periodista, de los periodistas que están en el lugar de los hechos móviles. No tienes que esperar a que haya una microondas, yo creo que las microondas van a pasar a la historia, porque todo va a ser con 3G, o sea, el teléfono va a ser... Sí, ya casi 4G en algunos casos. Sí, 4G, un módem, el teléfono es un módem conectado a la cámara y a la microondas... Déjame ponerme en sindicalista, en gremialista. Digo, yo le pago a este periodista, o la empresa le paga por una determinada cantidad de horas, y vos me estás pidiendo que trabaje todo el tiempo. ¿Quién se hace cargo de ese pago? ¿Cuándo descansa ese periodista? Sí, esa es una coordinación que debe haber en la redacción, empezar a haber una organización que le permita ver tipos de motivación para que el periodista cumpla con este otro tipo de eventualidades. Hay países donde, por ejemplo, se les está dando a cambio, que se lleve una cuenta de internet móvil ilimitada, de manera que él puede acceder, a través de su trabajo, él puede acceder a una cuenta, tiene un teléfono, o sea, tú le vas compensando. Tienes que organizarte, no puedes darle a un periodista todo el trabajo, sino que te vas a organizar de manera que unos van a cubrir cierta cosa, otros van a hacer la cobertura en vivo, otros no, otros siguen para el papel. Entonces, me acuerdo que en Cuba, yo me sorprendí, estuve en un diplomado en Cuba de medios digitales, y decían en Cuba, pero sí en Cuba. Y cada vez que hablaba Fidel, la redacción del impreso se transformaba en digital. Agarraban los periodistas del digital que mejor sabían escribir para que hagan en vivo la cobertura de lo que hablaba Fidel. Se acababa lo que decía Fidel y ellos volvían al impreso. Fíjate cómo ya tenían ese nivel de coordinación, de manera que los del prensa, cuando se necesita, se convierten en digital o móvil. Cristian, gracias por estos minutos, por estar con nosotros, y seguramente todo esto vos lo seguirás discutiendo en Twitter. Yo trataré de subir algo a Facebook, que es lo único que manejo. Pero bueno, gracias en serio por estar con nosotros, por acompañarnos, y por tratar, en mi caso particular, de desaznarnos con esto de lo que es la cobertura digital. Gracias a ustedes, estoy acá, muy agradecido por estar aquí en Rosario. Seguimos en Agenda Pública.